Presentamos a Yari K. con su novela A través de su objetivo, una novela romántica publicada por olelibros.com. Yari, bienvenida. Hola. Preséntanos a Yari K. Pues Yari K. es una abogada de una familia bien, que lo tiene todo, pero que a escasos meses de su boda, cuando va a hacerse el reportaje fotográfico, conoce a Alex, que es el fotógrafo, y con él descubre que lo que tiene no es lo que quiere ni lo que le hace feliz. Y entonces decide luchar contra todo para encontrar su propia felicidad, que no está donde la gente quiere ponerla. ¿Y está con Alex? Está la felicidad, para saber si está con Alex hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro, porque pueden haber muchas vueltas por el camino. ¿Y cómo te surgió la historia? La historia me surgió a raíz de una canción. La canción empezaba con una chica en un día de lluvia que corría sin saber hacia dónde, y en ese mismo momento supe que mi protagonista huía de algún sitio. Luego ya poco a poco fue formándose la historia y los personajes de alrededor. ¿Y cómo la fuiste formando y cómo la fuiste estructurando? ¿Cómo trabajas en definitiva? Sí. Primero pensé en ella, en cómo era ella, en que era una chica que se había dejado llevar por sus padres, por la sociedad en la que vivía, y que quería romper con todo. Después, pensando de quién podía huir, se me ocurrió que el fotógrafo podía ser una buena vía de escape para enseñarle a ella otro mundo diferente. Después, a mitad de novela, los personajes mismos cambiaron el curso que yo tenía preparados para ellos, y se me fueron de las manos y hicieron ya lo que quisieron. Y luego, los personajes siempre acaban dominando al narrador y al autor. Yo en mis dos novelas, la verdad es que así ha sido. Empezaste de una manera y no sabes al final. ¿Y en qué escenarios los has puesto? Valencia. Valencia. Valencia viajan, también están en Ásterdam, van a París, Londres, pero fundamentalmente Valencia. La novela romántica, lo dice todo, gira al torno del amor, el amor liberador, el amor como meta, pero ¿qué otros valores lleva implícito este a través de su objetivo? El valor de luchar por lo que uno quiere y no por lo que le impone la sociedad, que no siempre hay que ser feliz con lo que te marcan para ser feliz, sino lo que a ti te hace feliz. El valor de la amistad, pues el amigo de ella es la que la acompaña en todo este camino, y ahí también hay un valor muy grande, pero yo creo que el fundamental, el valor de uno mismo, creer en uno mismo y luchar por uno mismo, no dejarse llevar. Yari, la novela romántica triunfa, pero vivimos un auténtico boom de literatura romántica, con muchísimas voces, voces ya también de mucho renombre, novelas románticas que han ido en vaiveres, más subidas, menos subidas, miles de lectoras, millones de lectoras, siempre se dice que la novela romántica es lo que más se vende en la actualidad, pero a mí me gustaría, como autora de novela romántica, me dijeras cuáles son las claves para construir una buena novela romántica. Las claves para construir una buena novela romántica es tener, lo primero, una buena protagonista, una protagonista con la que la lectora se siente identificada, después una trama que enganche a esa lectora también, porque si no existe trama la lectora no engancha, pero sobre todo pues que ya desde los primeros capítulos la lectora quiera saber más y que se identifique con esa protagonista, y que esa protagonista llegue a ser su amiga, parte de ella. Yo tengo lectoras que cuando leen los libros me escriben y me dicen, es que he vivido como ella, he sufrido lo que ha sufrido ella, me has hecho llorar como ha llorado ella, y entonces es el que se sientan identificados con la protagonista. Tú llegaste a la escritura a través de la lectura. Sí. ¿Cuáles son tus referentes? Mis referentes, yo empecé pues Megat Madwell fue en erótica y romántica la primera más fuerte, fue guerrera, soy guerrera, Noelia Amarillo también, es para mí una persona que escribe maravillosamente bien, y en verdad he leído de todo, pero romántica, porque yo, mi abuela era de las que leía las novelitas estas que se llevaban por fascículos antes, y cuando iba a casa de mi abuela me aburría tanto que me ponía a leerlas, y entonces en realidad empecé a leer de siempre romántica por eso, por mi abuela. ¿Crees que es injustamente denostado el género romántico? Yo creo que sí. No llego a entender el porqué, pero creo que sí. Parece que leer romántica es como no ser lector, como no leer, y yo creo que la novela romántica aporta mucho a la persona. Las obras de la literatura de Sol, que son novelas románticas. Sí, y en realidad en todo género yo creo que hay una historia de amor. Si no, usted es novela romántica. Claro, pero no sé por qué esta clase de novela se menosprecia más, pero no debería de ser. Yo soy una de las que lucho porque de verdad la novela romántica tenga su sitio. Y ahí estáis haciendo un trabajo estupendo. Yari, a través de su objetivo, publicada por olelibro.com, una novela que hay que leer para enterarnos qué le pasa a Erika. ¿Y qué pasa al final con ese fotógrafo, con Álex de la Torre? Claro. Si hay amor, si triunfa el amor o no. Porque en la vida hay que vivirla para saber lo que hay que pasar. Claro, exacto. Yari, un placer hablar contigo. Gracias por haber traído esta novela aquí a la Feria del Libro. A vosotros. Gracias. Yari, un placer hablar contigo.